Amigos y amigas, cierra tus ojos, despacito, vas a empezar a respirar profundamente y despacio. Inhala, exhala, lento, muy lento, conecta tu cuerpo con este aquí y con este ahora, con un instante de paz, de calma, de relajación. Suelta y libera, siente la tranquilidad mientras inhalas y exhalas. Lento, muy lento, permite que mientras el aire entra, entra y sale de tus pulmones, tu cuerpo vaya liberando toda la tensión que pueda tener acumulada. Suelta, libera todo lo que te incomoda. Suelta, suelta la tensión, suelta el estrés y relaja, profundo, muy profundo. Disfruta de lo bien que se siente tu cuerpo a medida que vas respirando y soltando. Suelta, lento y pausado, libera y disfruta. Y ahora permítete también soltar tus pensamientos sin juzgarlos. Permítete que vayan a un lugar especial mientras realizamos esta meditación. Suelta, suelta tus ideas, suelta pensamientos, situaciones por resolver, suelta. Suelta, siente la armonía que hay en ti, aquí y ahora. Disfruta de cómo se siente tu cuerpo. Disfruta de cómo estás. Disfruta del solo hecho de respirar y soltar, suelta. Y ahora vamos a abrir nuestro corazón y nuestra mente a disfrutar de este momento de conexión profunda con nuestro ser y con este eclipse de sol. Así que ábrete, ábrete a recibir y a disfrutar de esta poderosa energía. Mientras nos conectamos con este goce, con esta paz, vamos a abrirnos a recibir la luz del amor que nos llega del cielo. Visualiza esa luz que desciende del cielo y se empieza a cubrir. Es la luz del amor. Esa luz que llega para cubrir todo tu cuerpo, pero que llega para instalarse en tu corazón. Visualiza esa luz que baja directamente del cielo a tu corazón. Inhala, exhala y siente la energía y la luz del amor llegando a tu corazón. Llegando a sanar, llegando a acompañarte, a perdonar. Siéntela, visualízala. Es la luz del amor. Siente como esta poderosa luz llega a ti para apoyarte en tu proceso de conexión con el amor. Siente como ese amor iluminado empieza a expandirse desde el centro de tu corazón, que está lleno de luz. La luz va a empezar a expandirse por todo tu cuerpo. Es la luz del amor. Es la luz del eclipse. Que ha venido para conectarte con lo más profundo de tu ser. Así que disfruta de esta radiante energía de luz, saliendo de tu corazón y cubriendo todo tu cuerpo. Siéntela. Siéntela. Visualízala. Disfrútala. Que bonita. Que bonita luz te recorre la luz del amor. La luz del amor. Sol en cáncer. Sol en cáncer. Que recorre desde el centro de tu corazón a todo tu cuerpo. Segundo. Sonando. Armonizando. Ir Recibe esta luz poderosa de la armonía suprema con este instante, en armonía suprema con tus procesos. Disfruta de tu creación y disfruta de lo que recibes. Inhala, exhala, observa y siente la luz del amor que va recorriendo todo tu cuerpo. Todo tu ser. Y ahora vamos a llevar esta luz del eclipse a expandirse. Esta luz del amor que llegó a nuestro corazón, que cubre nuestro cuerpo. Ahora va a cubrir el espacio en el que estamos. Este nuestro espacio de meditación. Siente la energía. Siente la luz. Visualiza esa luz del amor, cálida y brillante. Cubriendo todo este espacio. Y ahora vamos a cubrir nuestro planeta con esta energía amorosa. Para así fortalecer nuestros lazos, nuestros vínculos. Porque este es el momento del amor. Es el momento de recordar que somos seres de amor. Así que visualiza tu planeta lleno de luz. Esa luz que emana del poderoso sol y que cubre cada rincón de la tierra. Luz de amor. Luz de amor. Luz divina. Luz de amor. Luz de amor. Luz poderosa, para ti, para mí, para todos. Luz para unirnos, para hermanarnos. Luz para apoyarnos. Inhala, exhala, si, siente esa luz, brillante, radiante. Siéntela allí, para ti y para todos. La luz del amor, la luz del eclipse de sol en cáncer, que está aquí, acompañándonos en esta meditación y en este proceso profundo de sanación. Respira profundo. Respira profundo. Y disfrutando de cómo te sientes. Despacito. En conexión profunda con este momento, con esta luminosidad. Vas a empezar a regresar aquí y ahora. Vas a empezar a sentir tu cuerpo. Empieza por sentir los pies. Vas a mover los pies. Vas a mover los dedos de los pies, los tobillos, inhalando, exhalando. Vas a sentir las piernas. Cada vez, cada vez te hace más función de dónde estás, de lo que estás sintiendo. Regresando fácil. Siente la cadera. Siente el abdomen. Siente tu pecho en expansión. Ese pecho que alberga un corazón luminoso, un corazón lleno de amor y de luz. Siente tus hombros. Vas a moverlos un poco. Siente los brazos, las manos, los dedos de las manos, las muñecas. Muy bien. Regresa fácil. Disfrutate. Vas a sentir tu espalda. Vas a moverte un poco. Te estiras. Siente tu cuello. La base de tus pensamientos. Y estos van a empezar a hacerse más activos en tu mente. Más presentes. Entre la cabeza, 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 la cabeza. Vas a empezar a activar los músculos de la cara, los párpados. Vas a mover los labios. Y cuando te sientas preparado o preparada, despacito y con una sonrisa en los labios, vamos a abrir los ojos despacio para que ellos se adapten fácil. No solo a la luz radiante de nuestro corazón, sino a la luz que hay afuera. Recordando que este es el poder de lo simple. Que tú eres el mago y la maga en tu vida. Juntos, tú y yo, estamos haciendo magia única para la vida. Nos vemos pronto. Suscríbete al canal. Te invito a que lo hagas. Actives tus notificaciones. Prendes un like. Y recibe un fuerte abrazo de amor y de luz. Statistas para la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!